Las reformas parciales a la ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la crisis sociopolítica seguida de la recesión económica que atraviesa el país desde abril del año 2018 ha impulsado que las personas que cotizaban bajo el régimen de seguro obligatorio y facultativo sigan desafiliándose de esta institución, provocando que la cobertura pase de 27% en 2017 a 19% al finalizar este año 2019, alertó el experto en Seguridad Social Manuel Ruiz. Aquí se van a perder más o menos nuevamente unos 160.000 empleos, que es un poco similar a lo que pasó en el año 2018. De tal manera que el ING realmente observará en su cifra una disminución no menor de 100.000 trabajadores menos para el año 2019. Esto significa que la cobertura del Seguro Social, que en el 2017 estaba en 26.6%, para el 2018 pasó a 21% y posiblemente en el año 2019 retrocedamos a un 19% de la población cubierta con relación a la población económicamente activa y nos estaríamos acercando como que estamos en el año 1995. De abril del año pasado a este mismo mes, los datos oficiales del INSS reflejan que al menos 110.000 cotizantes dejaron de prestar los servicios de la Seguridad Social, ocasionado principalmente por despidos de personal en sectores como el turismo, comercio, construcción, financiero y maquila. En el año 2018 habían 150.000 afiliados en el Seguro Facultativo. De esos 150.000 se desafiliaron 100.000 trabajadores del régimen facultativo. Esto se debió a que realmente, estos estaban ya en el sector informal, la situación se puso complicada y entonces comenzaron a desafiliarse y a desafiliarse. Para este año la situación se va a complicar porque la reforma del febrero del 2019 le incrementó a la tasa de cotización del Seguro Facultativo un 4%. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social empezó a vivir una crisis de 250 millones de Córdobas en sus finanzas a partir del año 2013 y el año pasado fue de 4.000 millones de Córdobas y para el cierre del año 2019 se proyecta unos 7.000 millones menos en las arcas de esta institución. Jimmy Romero, VozTV.